Y yo puedo comerte como a ti te gustas Solo te dejas querer En caliente yo voy por té Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Fende Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah